... ¿Qué tal señoras y señores? Les damos la bienvenida en este miércoles 11 de septiembre de 2019 a los informativos de Manzanares 10 Televisión, marcados en esta jornada por la noticia deportiva del día, la que nos dejó anoche el Manzanares Fútbol Sala, que se proclamó campeón del trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al vencer al Viñal-Vali-Valdepeñas. Máxima rivalidad entre dos excelentes equipos y victoria para el equipo de segunda división, que se impuso al de primera. Una excelente noticia deportiva con la que abrimos esta jornada, que tiene como principales titulares estos que ya les avanzamos. Nuevas terapias e investigaciones en las terceras jornadas de Alzheimer serán del 19 al 21 de septiembre y también se ocuparán de aspectos sociales y sanitarios relacionados con las demencias. Los 27 Contra Siria Diacronía de Antígona se representó en Manzanares, una obra de teatro para concienciar a la población sobre la situación actual de los refugiados. Teo Serna conecta la realidad con muchos mundos fantásticos y paralelos en su nueva exposición. Reyes, sotas y algún caballo se puede visitar en la Biblioteca López de Vega hasta el 27 de septiembre. El Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo conquista el trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tras ganar por 6-3 al Viñalbal y Valdepeñas de Primera División. Con el objetivo de concienciar a la ciudadanía y de visibilizar el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, Manzanares celebrará del 19 al 21 de septiembre sus terceras Jornadas de Alzheimer. Además de abordar aspectos sociales y sanitarios con destacados profesionales y expertos, esta edición da un paso más y presentará nuevas investigaciones, tratamientos y terapias. Las terceras Jornadas de Alzheimer Ciudad de Manzanares están organizadas por el Ayuntamiento de esta ciudad con la colaboración del SESCAN y de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha. Su programación, diseñada por profesionales de los servicios sociales municipales, del Hospital Virgen de Altagracia y de la Residencia de Mayores Los Jardines, fue presentada este miércoles por la concejala del área, Prado Zúñiga, junto al director del Hospital Manzanareño, Pablo Aguado, y a la directora de la Residencia, Alfonso Alara. Según Zúñiga, gracias al éxito de las ediciones anteriores, estas jornadas se han convertido en un referente en formación y especialización sobre Alzheimer y otras demencias. Esperamos que acudan a esta cita profesionales, familiares y todas las personas que tengan interés en conocer más esta enfermedad que afecta ya a más de 46 millones de personas en el mundo y que hay una previsión de que alcance los 130 millones para el año 2050, lo que significa que es una de las epidemias del siglo XXI. Tras superar todas las expectativas en asistencia y contenidos en los dos años precedentes, las jornadas dan un paso más para abordar la enfermedad desde todos los puntos de vista y, además de los aspectos sociosanitarios, tratarán los avances científicos en las investigaciones. La investigación científica no para y nos van a hablar sobre todo acerca de las nuevas moléculas, nuevos medicamentos, nuevos ensayos o ensayos que están reforzando nuestro arsenal terapéutico contra estas patologías cognitivas. La Concejala de Servicios Sociales destacó también que en una de las conferencias de las jornadas la Fundación Good Can hablará de los beneficios de las terapias asistidas con animales que se realizan con personas afectadas por Alzheimer y anunció que se implantará de manera temporal en la residencia Los Jardines. Concretamente es con perros adiestrados que está teniendo un resultado muy óptimo, muy beneficioso en el tratamiento cognitivo de las personas con Alzheimer porque está consiguiendo que el enfermo tenga una conexión y una emotividad hacia el animal y como digo, eso repercute de forma muy beneficiosa en su tratamiento para frenar la enfermedad del Alzheimer. Pues bien, esta terapia asistida con animales la vamos a implantar de forma temporal en la residencia Los Jardines de Manzanares. Por otro lado, la EDIL subrayó que en Manzanares a través de los centros sociales de la calle Empedrada y Divina Pastora se desarrolla el programa SEPAD de la Consejería de Bienestar Social muy indicado para frenar el avance de la demencia en su fase inicial. Prado Zúñiga también dio a conocer que se está constituyendo en Manzanares una asociación de familiares y afectados por Alzheimer, ictus y otras enfermedades neurodegenerativas. Desde luego nace para brindar apoyo y ayuda a familiares y a las personas que tienen una situación muy complicada en casa con una carga física y emocional muy importante por estar al cuidado de una persona que tiene un diagnóstico de demencia y sin ninguna duda que va a brindar ese apoyo a muchas personas aquí en Manzanares y por supuesto le deseamos éxito a la asociación que como digo se va a presentar más adelante y va a contar con el apoyo por supuesto del Ayuntamiento de Manzanares. La asociación se llama Estamos Contigo y probablemente será presentada el sábado 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, al finalizar la marcha solidaria que cerrará las jornadas. Comenzará a las 11 de la mañana en la Plaza del Gran Teatro y acabará en la Plaza de la Constitución, donde se leerá el manifiesto de este día. Las conferencias de las jornadas se desarrollarán durante las mañanas del jueves 19 y viernes 20 de septiembre. Tendrán lugar en el San de Actos del Hospital Virgen de Altagracia. Para asistir es necesario inscribirse de forma gratuita en los teléfonos 926-6471-88 o 926-6134-84 o bien a través de la plataforma de formación del SESCAN para personal estatutario. Paralelamente, ambos días la Educadora Social Municipal realizará actividades con estudiantes de los institutos. En la tarde del día 20 y para concienciar a la ciudadanía habrá un cuentacuentos a las 7 y media en la Biblioteca Lope de Vega con la sesión El zorro que perdió la memoria y otros cuentos para olvidar, dirigido a menores de 6 años a cargo de Francisca de la Cruz. Y a los 20-30 horas, en la Casa de Cultura, se proyectará la película Nebraska. Además de la exposición fotográfica sin filtros, el Ayuntamiento de Manzanares se sumó a los actos de celebración del Día del Cooperante con la representación de una obra de teatro titulada Los 27 contra Siria, Diacronía de Antígona, que tuvo lugar el viernes, día 6 de septiembre, en la Casa de Cultura. Hasta este viernes se puede visitar en el patio de columnas de la Casa de Cultura la exposición fotográfica sin filtros, miradas al éxodo que Europa no quiere ver. Con ella, el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo buscaba concienciar a la sociedad manzanareña sobre la importancia de ayudar a los más desfavorecidos. Pero no solo lo hizo a través de una muestra, sino que también se programó una representación teatral para hacer reflexionar a la población sobre el comportamiento de los gobiernos de Europa con la situación de los refugiados. Titulada Los 27 contra Siria, Diacronía de Antígona, el grupo de teatro La Teatrería de Torralba de Calatrava fue el encargado de llevar al escenario de la Casa de Cultura esta reinterpretación de un clásico que sigue muy vigente. El tema fundamental en el que nosotros pusimos el foco fue el eterno conflicto entre la ley natural y la ley de los hombres, lo que hoy podríamos, haciendo un salto en el tiempo, llamar los derechos humanos y la ley de los estados, que eso es lo que está sucediendo ahora mismo con el conflicto de los refugiados. Vimos que era muy actual el tema y lo que hicimos fue trenzar la Antígona clásica de Sófocles con la Antígona moderna, que fue una dramaturgia que nos hizo un amigo mío que se llama Carlos Silveira. Y digamos que esto es lo que vamos a presentar hoy, toda una tragedia actual, muy emocionante, nada aburrida, y que creo que al final de la obra la gente saldrá pensando qué es lo que está pasando con Europa. El director de la obra se lamentó de que la sociedad actual esté tan informada, pero tan poco formada, y que vivamos tan rápido que no nos dé tiempo a interiorizar todo lo que sucede a nuestro alrededor. En 10 segundos o en 15 segundos asimilas la tragedia de un niño ahogado con un perfume, o la muerte de 50 civiles por una bomba, con inmediatamente después el anuncio de una vajilla. Va todo tan rápido, todo tan deprisa, que nos es muy difícil asimilar lo que está a nuestro alrededor. Creemos que eventos como obras de teatro, exposiciones, charlas, hacen que se detenga un poco el tiempo y quizá no recibamos tanta información de manera bombardeada, pero sí más sosegada. Digamos que las artes colaboran colaboran en una especie de sosiego, de alabanza del tiempo, de parar el tiempo y poder de esa manera profundizar más en los temas. Y sí, yo creo que si profundizas, si te paras y conoces, sensibilizas. Si vas como una moto y vas muy rápido y todos son anuncios y todos son titulares, pues no. Y es que los desafortunados hechos que cada día copan los titulares en los medios de comunicación suceden a apenas unos kilómetros de nuestro país. He estado en el Mediterráneo bañándome este verano y te paras a pensar y dices, bueno, yo aquí me baño, otros se mueren, sabemos que hay un mundo que está muy bien, pero ya sabemos que hay un mundo que está muy mal. Claro, entonces cuando lo sabemos, hasta qué punto es normal seguir como si no pasara nada, con esta especie de venda que todos nos ponemos. Entonces, bueno, vamos a ver si poco a poco vamos rompiendo la venda. Esa obra de teatro podrán verla íntegra en la programación de Manzanares 10 Televisión. Seguimos con información cultural. La Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega alberga desde el pasado viernes una nueva exposición del polifacético manzanareño Teo Serna. Titulada Reyes Sotas y algún caballo, anima a la población a pasar del mundo real a muchos mundos pequeñitos, fantásticos y paralelos, creados utilizando los personajes humanos de la baraja española. De lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 21 a 30 horas y hasta el próximo 27 de septiembre, los aficionados a la cultura de manzanares pueden embarcarse en un viaje hacia universos fantásticos a través de las creaciones que Teo Serna presenta en Reyes, Sotas y algún caballo. El artista manzanareño se ha valido de la baraja española y de un arte tan poco frecuente por estos lares como el de la poesía visual para confeccionar su nueva exposición. Está basado en los personajes humanos de la baraja española, Reyes y Sotas y algún caballo. Entonces es una mezcla de esos personajes con iconos de la pintura universal y entonces para crear un mundo paralelo que no tiene que ver ni con la pintura ni con la baraja. Serna desveló lo que significa para él volver a exponer su trabajo en su manzanares natal. Siempre exponer en el pueblo, curiosamente para mí implica más responsabilidad que exponer fuera del pueblo, expuesto en otros sitios digamos de más categoría de población y aquí tengo un sentimiento de más responsabilidad que en otros sitios. Las concejalas Prado Zúñiga y Gema de la Fuente fueron las encargadas de acompañar a Teo Serna en el acto de inauguración. Y bueno, pues con una creatividad desbordante ha conseguido crear imágenes que además hacen referencia a otros pintores, a otros escritores y científicos de diversas épocas. Teo, te digo de corazón y creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que para el Ayuntamiento de Manzanares que representa a la ciudad de Manzanares es un orgullo tener un vecino como tú, un artista de tanto prestigio que tu obra ya tiene alcanza nacional y que dejas el nombre de Manzanares muy alto en las disciplinas artísticas que trabajas. La directora de la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega, Francisca Díaz Pintado, informó de que las personas que tengan interés en ahondar en los poemas visuales creados por Teo Serna tendrán la oportunidad de realizar una visita guiada en compañía del propio autor. Estas visitas tendrán lugar el martes 17 y el miércoles 18 de septiembre. Para reservar plaza en ellas hay que dirigirse al mostrador de la biblioteca o bien enviar un correo electrónico a biblioteca.manzanares.es a partir de este lunes. Y vamos con la noticia deportiva del día. El Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo se proclamó este martes en Alcázar de San Juan campeón de la decimoquinta copa Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El equipo de segunda división rompió los pronósticos y ganó por 6-3 al Viñalbal y Valdepeñas de primera. Con gran ambiente en las gradas del pabellón Antonio Díaz Miguel de Alcázar de San Juan y con el color azul como protagonista de ambas aficiones los dos máximos exponentes del fútbol sala en la provincia de Ciudad Real disputaron la gran final del trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los manzanareños jugaron de azul como locales y los vinateros lucieron su segunda equipación. El equipo de primera era favorito a Máxime tras golear hace pocos días al Jaén. El manzanares por su parte quería redondear su magnífica pretemporada. La ambición del equipo de segunda hizo que el primer tanto no tardara en llegar. A los cinco minutos Chus hizo el 1-0 desde fuera del área tras un córner. La réplica la puso Terry en el once tras una gran volea con la zurda también después de un saque de esquina. Las tablas demostraban lo igualado de una final que volvió a desequilibrar el manzanares en el marcador en el minuto 16. Fue el exjugador del Viñalbali Mimi el que inició y culminó una magnífica contra de los azules. En el segundo tiempo el queso selidalgo volvió a sorprender de inicio y en el minuto 22 amplió diferencias. Tras dejada de espaldas de Daniel Chus hizo su segundo tanto de la final con un zurdazo que se fue a la escuadra. El Valdepeñas fue a por todas y logró igualar el 3-1 en contra. En el 24 fue Juanán el que solo en el área manzanareña superaba a Dani Juárez y en el 32 Álex García puso las tablas en el marcador para delirio de su afición que veía como su equipo iba a más. Pero la alegría duró apenas un minuto lo que tardó Daniel en culminar una contra de Kiki que volvía a poner al manzanares por delante. Con 4-3 en contra David Ramos se la jugó con portero jugador. A un minuto del final los manzanareños recuperaron en el área y Álex Velasco desde su casa hizo el quinto. Aún quedó tiempo para otro gol. Dani Juárez paró y lanzó una contra que aprovechó Nacho Gil para sentenciar y establecer el 6-3 definitivo. Al final se hizo la entrega de trofeos con la presencia de la alcaldesa de Alcázar Rosa Melchor que entregó la copa de su campeón a coro el guardameta del Valdepeñas. También estuvo el director provincial de educación José Jesús Caro el presidente de la Federación de Fútbol Antonio Escribano el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala Javier Lozano el vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real David Triguero el presidente del Comité de Fútbol Sala Juan Avellano. Los jugadores y cuerpo técnico del manzanares recibieron las medallas de campeones y el capitán Kiki levantó el trofeo de campeón ante los gritos de sois de primera de los aficionados manzanareños desplazados a Alcázar. Con esta alegría el manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo llegará al inicio de la Liga Nacional de Fútbol Sala en segunda división este fin de semana. El domingo recibirá a las 12 y cuarto del mediodía en el pabellón Antonio Cava al Rivas Futsal. Pues con esa buena noticia deportiva del día con ese título para los manzanareños finalizamos el informativo de hoy lo hacemos repasando los titulares de este 11 de septiembre. Nuevas terapias e investigaciones en las terceras jornadas de Alzheimer serán del 19 al 21 de septiembre y también se ocuparán de aspectos sociales y sanitarios relacionados con las demencias. Los 27 contra Siria diacronía de Antígona se representó el Manzanares una obra de teatro para concienciar a la población sobre la situación actual de los refugiados. Teo Serna conecta la realidad con muchos mundos fantásticos y paralelos en su nueva exposición. Reyes, Sotas y algún caballo se puede visitar en la Biblioteca Lope de Vega hasta el 27 de septiembre. El Manzanares Fútbol Sala Quesos el Hidalgo conquista el trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tras ganar por 6 a 3 al Viñalval y Valdepeñas de Primera División. Gracias señoras y señores terminamos es todo sigan disfrutando de nuestra programación les esperamos en una próxima cita informativa aquí en Manzanares 10 TV saludos Música 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 Gracias por ver el video.